Dos cositas muy chiquitas, puntuales, sobre cargos, porque hay mucho lobby del PRO y del macrismo. Para sacarme unas dudas, ¿no hay duda de quién va a ser la canciller? La canciller va a ser Diana Mondín. Por eso, no hay duda de eso. ¿Randazo es su candidato a presidente de la Cámara de Diputados o va a ser Ritondo? Es una negociación que está llevando a cabo mi ministro del Interior, que es Guillermo Francos. Bien. Ya estamos terminando. Usted hizo una mención a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, hay un juicio, ¿no? Hay un juicio iniciado por el propio gobierno, el gobierno de Alberto Fernández. ¿Usted quiere que continúe ese juicio o quiere que el gobierno, este actual gobierno, desista de ese juicio y se cierre la ofensiva contra la Corte Suprema? Yo lo que quiero es una Corte Suprema de Justicia que sea absolutamente independiente. Nuestro ministro de Justicia, que es el doctor Mariano Cunio Libarona, está comprometido a llevar a cabo una reforma que profundice y que le dé independencia al Poder Judicial. De hecho, una de las cosas en las que nosotros estamos pensando es, por ejemplo, estripearle el financiamiento. Hoy la Corte Suprema tiene que negociar con el Poder Ejecutivo para tener el financiamiento de la justicia, lo cual hace que el Ejecutivo termine presionando sobre la justicia, lo cual a mí me parece un disparate. Por lo tanto, nosotros queremos que existan partidas que permitan que la justicia tenga financiamiento autónomo y que de esa manera sean más independientes. Además, queremos despolitizar la justicia, es decir, sacar la injerencia de la política dentro de lo que tiene que ver todo el proceso judicial. Y hay después unas cuestiones de administración de la justicia que hacen que determinadas cuestiones terminan costando tres veces más caras. Entonces, nosotros queremos... ¿Y con respecto al juicio? Porque ese es un tema que está ahí. Nosotros estamos en contra de la persecución de la Corte, con lo cual nosotros no vamos a perseguir a la Corte. De hecho, yo me manifesté en contra de lo que estaba haciendo el Quiserito. ¿Y le pidió a Alberto Fernández que levante ese juicio? Porque es el Estado argentino, este gobierno el que haga impulso. Bueno, si no lo bajan ellos, lo bajaré yo. Mire, una cosa, se me había ido de la mente, hoy lo charlé con Marcelo. Me pareció haber visto en el lobby del Hotel Libertador al embajador de China, pero más allá de hoy, pero más allá de eso, ¿se va a reconciliar con China y con Rusia? ¿Cuándo me pilié? No, digo, por lo que usted dijo... Yo lo que dije es, yo señalé con quienes estaba alineado. Yo dije que estoy alineado con Estados Unidos, con Israel y con Occidente. Y además señalé que yo no voy a promover relaciones con aquellos regímenes autocráticos, comunistas, o que no respetan la paz, o que no tienen democracias liberales. Después usted ponga ahí adentro lo que quiere. Y además, otra cosa que dije es, los individuos y las empresas tienen total libertad de comercializar con quien quieren, y el Estado no tiene por qué estar interfiriendo en eso. Presidente electo, que difícil, ¿no? Hacemos una breve pausa, le dejo pendiente una pregunta. ¿Usted va a viajar a Estados Unidos e Israel, no? Espere, espere, espere. ¿Va a hacer alguna escala en Roma? ¿Lo responde y va a visitar a alguien en Roma? Después la pausa.